Amigos de Zona Franca, ya hemos regresado, no nos podíamos ir evidentemente sin tocar un tema importantísimo, un tema medular, un tema que es prácticamente parte de la demanda que se ha hecho permanente por parte de los guanajuatenses y de los mexicanos en general, y es la rendición de cuentas. Marisol Ruénez, eres la propuesta de Diego Sinue Rodríguez para encabezar la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. No es cualquier cosa, es la secretaría que evidentemente está enfrentando un marco político, un marco legal, un marco referencial y social en Guanajuato, en México, porque es finalmente la secretaría que tiene que adquirir y que tiene que avalar los procesos gubernamentales. Entonces, avalarlos, pero también sancionarlos. Y yo creo que una parte importante que tiene que ver con esto es en los niveles de impunidad que de pronto el ciudadano percibe en las acciones de gobierno. Cuando se detecta alguna anomalía, que esta no tenga su justa sanción o que de plano no la tenga. Entonces, yo creo que en ese marco el reto que estarías aprontando de ser avalada por el Congreso del Estado, pues toma un carácter medular. Totalmente. Efectivamente, estamos a la espera de la ratificación. Consciente estoy del compromiso, consciente estoy de cómo se encuentran efectivamente los niveles de corrupción. Sin embargo, yo creo que aquí la clave es estar apegados a la legalidad, actuar de manera correcta, hacer un trabajo en equipo teniendo una visión. Primero que nada, tenemos nuestros principios jurídicos. Número uno, nuestra Constitución. Y de ahí derivan cada una de las leyes respectivas. ¿Cuál va a ser la clave? Efectivamente, darle ese seguimiento. Y de acuerdo a los resultados que se van a estar presentando en el resultado de cada uno de sus trabajos, actuar como se debe de actuar. Yo creo que es mi compromiso. Yo efectivamente convencida estoy que con mi equipo lo vamos a lograr. Totalmente. Tenemos que cambiar esa idea que actualmente se tiene. No la niego, porque efectivamente es la percepción que se está teniendo. Pero yo sé que en equipo, ustedes, nosotros, la ciudadanía, el empresario, los industriales, las familias, la sociedad en general, funcionarios, independientemente del rol que desempeñamos los guanajuatenses, estamos ansiosos de efectivamente ver esos resultados. Y con una servidora, realizando lo correcto, lo vamos a lograr. Sobre todo, trabajo en equipo. Correcto. Mencionábamos antes de entrar al aire la importancia de comunicar los procedimientos que se realizan. Es a veces un tema complejo de entender por parte del ciudadano cuando un proceso se inicia, cuando hay una irregularidad que se hace pública por medio de comunicación, por una investigación o incluso por la entrega de una auditoría. A veces es difícil para él procesar en qué fase está. Este asunto ya se olvidó. Este asunto ya de plano lo van a dilatar, como lo mencionan comúnmente. Este ya se va a dejar pasar. Nos van a dar todo con el dedo, muchos dicen. La importancia de comunicar, Marisol, yo creo que es importantísima. Entender que evidentemente lleva un proceso legal cada asunto que se lleva en la Secretaría de la Transparencia. Entender que lleva un procedimiento, pero que lleva un marco. Pero que también es importante mencionarlo, informarlo, tener pendiente, tener la información al momento cuando se solicita precisamente en qué fase está un asunto. Yo creo que es una parte importante y me parece que tienes las ganas, el ímpetu para hacerlo, para comunicarlo. De manera pronta y expedita. Totalmente. Aquí una de las situaciones que se van a manejar es tener esa apertura. Y bien lo mencionas, estar informando. Efectivamente, existe ese código de ética, existen los procedimientos que tenemos que ser respetuosos de ellos. Sin embargo, vamos a encontrar la forma para en su momento ver y sobre todo, más que además de ver, el transmitirlo. Que conozcan lo correcto en el momento indicado para que se sientan tranquilos. Y que tengan plena confianza de que el trabajo en equipo de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas se está ejecutando. Son áreas, claro, ahorita que veremos que van a ser áreas de oportunidad. Estamos dispuestos, todo mi equipo, estoy próxima a verme con ellos, para hacer ese plan estratégico. Yo creo que luego a veces el omitir efectivamente, el tener ese acercamiento, nos hace suponer y puede llegar a crear esa madeja de nieve que llegue el momento que se hace muy grande. Yo creo que encontrando el momento, los puntos adecuados, cuidando los alcances jurídicos, para cuidar las formas legales, porque es importante, ustedes lo comentaron. La Secretaría de Transparencia es mucho, muy importante, pero lo vamos a lograr. Vamos a encontrar la forma. Yo les pediría que me otorguen ese voto de confianza, ese voto de credibilidad, sobre todo porque es por el bien de nuestros guanajuatenses. Vamos a actuar con lo correcto, vamos a hacer lo correcto. Y no viene a ser Marisol como titular, venimos todos, todo el equipo. Y a sus partes correspondientes, nos enteraremos efectivamente, ¿por qué? Porque esta es labor de todos desde nuestra trinchera, debemos de combatirlo, debemos de ser más preventivos que correctivos. Culturalmente es al revés, somos más correctivos que preventivos. Y a veces no correctivos, que ese es el reclamo ciudadano, que no llega la corrección de estos hechos que a veces se detectan. Hay una parte importante, Marisol, que tiene que ver con el contexto legal. Estamos en pleno engranaje del Sistema Estatal Anticorrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción. Las contralorías que son nombradas desde el Congreso, las que tienen alguna autonomía, pero no dejan de estar fuera de este embalaje de instituciones, de organismos, que evidentemente algunos son ciudadanos, pero que todos están encauzados precisamente a ser revisores de cada procedimiento que se realiza, desde lo municipal, lo estatal o lo federal. ¿Cómo observas tú este engranaje en Guanajuato? Mencionaba por ahí, al inicio de esta emisión, Luis Alberto Ramos, tú lo conoces muy bien, presidente del Observatorio Ciudadano de León. Mencionaba él la necesidad de mayores presupuestos, incluso, en el sistema, en el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Tú cómo ves hasta este momento ese sistema en Guanajuato? ¿Lo ves maduro? ¿Lo ves todavía en proceso de consolidación? ¿Lo ves en pañales, quizás? ¿Cómo lo observas? Tú vas a asumir una de las instituciones que precisamente forman parte del sistema. Totalmente. Me sumo al comentario, efectivamente, del contador Luis Alberto. ¿Y qué le sumo? Le sumo lo siguiente. Los sistemas son muy importantes. Tenemos que establecer un buen sistema de control interno, que es uno de los grandes retos. ¿Por qué? No descarto que el presupuesto nos dé el eje, pero tenemos que tener una base. Y esos órganos, precisamente, de control nos van a apoyar. Y lo que vamos a hacer ahorita, al recibir en qué avance va toda esa mancuerna entre los estatales, en este caso municipales con el Estado, para conciliarlo con la nacional, tenemos que ver esas áreas de oportunidad para trabajar, no doble, ni omitir algunas cosas, en unidad. Pero tenemos que establecer, precisamente, ese control. Es base. Yo no niego que el presupuesto forma parte importante, pero tenemos que ver cómo vamos a trabajar ese sistema, todos los que estamos vinculados. Y digo todos, porque efectivamente somos parte de, no solamente la Secretaría. Aunque cada uno, cada uno de los municipios con sus contralores van a estar manejando completamente, vamos a hacer un eje. Y ese consejo, hay que concentrar toda esa información, pero debemos de dar un solo plan a seguir. Debemos, efectivamente, llegar al punto que nos pide nuestro gobernador, que la Secretaría sea esa caja de cristal. Y tiene que tener una estructura. Y esa estructura, bien consolidada, va a tener esos ejes. Pero esos ejes van a tener su objetivo, sus indicadores. Y retroalimentar para obtener resultados, pero que se homologue para que efectivamente revisemos sobre el mismo factor. Y no que cuando lleguemos a una y a otra, aunque revises el mismo proceso, cada quien su procedimiento sea distinto. Ese es uno de los grandes retos. Homologar. Otorgar las reglas y los pasos como se deben de seguir. Capacitar a los que van a estar en cada uno de esos puntos. Porque, volvemos al punto anterior. ¿Cuál es la clave? La comunicación. Debemos de eliminar mucho esa percepción, porque luego la percepción, en muchas ocasiones, es un supuesto y puede ser errónea. Yo creo que aquí, como Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, tenemos que dar esa instrucción específica. Homologar. Conocer en su momento e informar para darle seguimiento. Así es. Pues Marisol, lo que sigue finalmente es la decisión del Congreso del Estado. Ellos verán tu currículum, verán tu plataforma, verán tu proyecto. Y tomar una decisión, nos platicamos hace un momento, necesitas 24 votos. Yo creo que lo más sano, lo más sano es que finalmente logres convencer a la totalidad de las bancadas políticas, que sea por unanimidad. Me parece que es lo sano porque finalmente llegarías legitimada a tu papel como secretaria, secretaria de Estado además. Y en esa tesitura, las expectativas finalmente serán a que se den resultados. Como medio de comunicaciones, estaremos pendientes. Y creo que puedo predecir, sin temor a equivocarme, que vamos a estar muy en contacto. Desde Zona Franca, evidentemente hemos dado seguimiento a varios asuntos. Pero sobre todo, finalmente esclarecer. Yo creo que es la parte importante. Cuando se logra detectar alguna anomalía, alguna observación, lo único que queremos es esclarecer. Saber qué es lo que realmente hay de fondo. Porque es de interés público. Y la Secretaría de Transparencia es de interés público. Y estaremos expectantes y atentos a lo que logres a partir de que te ratifiquen. De ahí para adelante, lo que ocurra con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Cuenta con ello, con una servidora tendrán efectivamente apertura, sobre todo el observar, el escuchar, el analizar, para tomar las decisiones adecuadas, con trabajo en equipo, llevando una línea. Ese respaldo jurídico, pero sobre todo que esté unificado. De acuerdo. Marisol Ruánez, propuesta para la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por parte del gobernador Diego Sino Rodríguez. Yo les agradezco mucho, te agradezco mucho a ti también Marisol. Con esto vamos a cerrar la emisión de la toma de protesta del gabinete de Diego Sino Rodríguez Vallejo. Fue un evento finalmente de corte de caja, de presentación de varios de los funcionarios que estarán encabezando el próximo gobierno estatal. Y yo le agradezco muchísimo que nos haya seguido hasta este momento. Y a Marisol, por supuesto, que nos ayudes a cerrar este programa. Ya prácticamente están desmontando, ya todo el mundo se va. Pues vámonos a descansar Marisol por lo pronto. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta la próxima.